Hola, 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 estoy aquí con la tiradita especial que tengo aquí, que tenía pendiente. Hoy dice Rubi Martínez, tirada especial de Don Manuel. A ver si está todo bien, muy bien. Por favor, mi nombre es Daniela Rubi, Martínez Rubi, de septiembre, muy bien. Bien, ¿cómo me ve de salud, trabajo y en el amor? Hay un chico que me gusta, pero no tengo ningún avance con él. Es de él, vale, gracias Don Mano, Dios lo bendiga. Muy bien, vamos a ver cómo está la cosita. Y a ver lo que yo veo, aquí a ver si se ve todo. A ver. Vamos a ver qué cosas vienen y qué es lo que nos dicen las cartas. Lo nuevo. Bien, aquí lo nuevo nos está anunciando la guadaña, que va a haber una cosa que está a punto de ocurrir. Pero usted me estaba preguntando y me decía, me decía que como veo un cambio, aquí veo un cambio que va a pasar. Va a ser un avance, un avance que va a ser súper positivo, porque aquí hay que decir la cosa. Aquí veo que ese avance va a ser positivo, aquí va a haber, hola, hola, hola. Aquí llega un momento de recoger. Aquí vienen cosas ya buenas, o sea que viene un cambio para ti. Y bueno, vamos a mirar a ver qué van aquí las cosas. Veo, veo que hasta ahora aquí veo que en la fortuna, fíjate, no te ha estado sonriendo últimamente. Llegarse en el amor, también te voy a decir en lo económico. Veo aquí claramente que ahora vas tirando a algún de esto, bueno, ahora son tiempitos o así. Pero ya te digo que esto viene con un cambio, un cambio importante y con noticias. Noticias, como decimos siempre, la cigüeña, la cigüeña, nos viene un cambio, una renovación, viene la llegada de lo esperado, atenta, con ese chico nuevo que está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Llega la llegada, llega esa llegada de algo esperado. Veo, veo, veo las cosas, hay un cambio, veo una renovación y veo, muy importante, veo, veo que hay como ganancias, muy importante. Así que continúo. Aquí, en el hogar, que es su casa, su casa, siempre les decimos, aquí hay como cierta dificultad que llevas pasando, ya veo que hay como una temporada, como un bloqueo. Vamos a decir que has tenido un bloqueo que ha llegado momentos que también te tiene bastante agotada, porque yo veo que viene la cosa, viene como, como que las cosas han ido bien. Vamos a ver, pero ya lleva una temporadita, vamos a decirlo así, ya lleva una temporadita y claro, a ver, entiendo, entiendo las cosas. Aquí veo, veo que efectivamente esa persona, no tienes ningún avance, pero mira, yo te voy a decir una cosa, aquí veo que va a haber un avance, aquí me está hablando de que yo sé que tú lo tienes por el pensamiento bastante, pero él, él también, también te tiene, te tiene en el pensamiento, o sea, no hay que tener, no hay que pensar, pues muchas veces el no tener, vamos a ver cómo lo decimos, el no tener noticias, por decirlo así, no quiere decir que las cosas, las cosas no se vayan a conseguir con esa persona. Y ya ves, yo veo también que él también lo tienes ahí pendiente. Tú no ves movimiento, tranquila que ese movimiento se dara, se dara, porque aquí lo que tenemos que alejar siempre, siempre, es ese estado de nerviosismo. No, sabes lo que te digo, porque aquí las cosas no te van a ir mal con esa persona. Vamos a ver, vamos a ver, aquí, efectivamente, en todo esto que está pasando en su vida, en, digamos, en estos pequeños obstáculos, veo que sale la orquídea, la orquídea. La orquídea es una planta mágica. Nos habla, nos habla de que va a haber ahí cositas, va a haber esa persona, va a haber ese, ese, ese hombre que usted quiere, se va a, a, c, 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 c. Aquí me habla de la seducción, la seducción, me habla también del contacto. Así que, eh, tranquila que los contactos se van a dar. Aquí me está diciendo bien claro que esos contactos se van a, a, dar. Aquí, que se está acabando, que se está acabando, muy importante. Aquí, aquí el libro nos indica, nos indica que empieza, empieza, fíjate lo que te voy a decir, a salir de, de, digamos, todo este momento, este momento es un momento, eh, que todo esto que has pasado en tu vida va a cambiar, te lo voy a decir, veo, veo que va, que va a hacer crecer, o sea, te veo que vas a, a, a esta nueva etapa que yo veo que va a aparecer en tu vida, que está bien, veo, veo que vas bien aprendida. Y, como que veo que va bien aprendido, veo que va bien aprendido, eso es una noticia estupenda para lo que te viene. Aquí, los halagos, vamos a hablar de los halagos. Vamos a ver, aquí, 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 me está hablando, hablando, que es, eh, carta muy importante, porque, como digo yo, el árbol, el árbol, que aquí viene representado por el drago, que es el árbol de Canarias. Vamos a ver, aquí, me habla de la salud. La salud va a estar bien. También te voy a decir una cosa, si llevas arrastrando algo, eh, va a ver ahí, va, va a desaparecer. También, también te voy a decir una cosa, hay raíces con esta persona, con esta persona, que, que, me hablas. Yo veo esa raíz, cuando veo esa raíz, muy importante, me indica que hay algo ahí entre ustedes que va a ir adelante. A mí, a mí, lo que, lo que yo veo aquí, veo salud bien, veo que con esta persona, pues bueno, las cosas van lentas, pero tranquila, que una vez que las raíces se desarrollan, la cosa no hay quien lo pare. Y eso es así. Aquí, las raíces, la forma como vas a estar, te puedo decir aquí, bien claro, que los peces me indican que vas a estar muy bien. Aquí, me está hablando de recoger, en lo económico. Me habla de recompensas, de, de ganancias, de ganancias. Me habla de un futuro bueno, bueno, rentable y muy importante, que yo veo que no te va a faltar de nada. Ahora, que hay que eliminar, los miedos, las dudas, las incertidumbres que tienes, que eso ya lo veo, que las llevas, pero que es una cosa que va a desaparecer muchas veces, estas confusiones no nos llevan a ningún sitio. Hija mía, aquí hay que ponerse las pilas. Aquí, todo esto que está pasando, nos sale el ancla, me dice que va a acabar, viene la estabilidad, viene la base y también muy importante, viene la atadura, viene la atadura. Llega el momento de estabilizarse y llega ese momento de, de, de empezar a construir algo con alguien. Fíjate lo que te estoy diciendo, algo con alguien. Por eso te digo que, aunque muchas veces no vemos las cosas tan claras, las dudas, las dudas es que hablo yo, esos son fatales. Aquí, las palabras, las palabras, aquí las palabras, yo sé que a él, como digo siempre, le cuesta el camello para mí, es una persona que le cuesta dar los, los, los pasos. Veo a una persona, además que le cuesta dominar la situación y, y también, también te digo que una persona que es bastante, pues eso, como digo siempre, es testarudo, por eso cuesta más recibir esas señales que también le he dicho que las va a recibir. Lo que comienza, las estrellas. Vamos a ver, aquí lo que comienza no puede ser mejor. Pienzan a cumplirse todos, 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 todos sus deseos. Veo el futuro encaminado, veo cosas que se van a revelar buenas. Aquí veo, veo lo que, lo que usted quiere cumplido. Aquí veo ese deseo que usted tanto quiere, lo veo cumplido. Así que veo un futuro brillante y bueno, avanzado además. Y muy, muy, muy deseado lo que tú deseas. Aquí, digamos, las cosas que, aquí, las cosas que nos traban, el engaño, las cosas que venimos arrastrando, que no, pues eso, sale la llave, se sale de todo esto y empieza una nueva vida, un cruce a la nueva vida. Esa buena, esa nueva vida, que le estoy diciendo que le viene estupendamente. Aquí, aquí, el esfuerzo, el esfuerzo, aquí, aquí, nos sale la cruz. No es, no es mala carta tampoco, porque veo que aquí el destino, el destino, el destino, la fe, la fe, me dice que va a haber ahí ayudita y por lo tanto, una ayuda, que me imagino que estará ya por ahí, esa ayuda ya preparada o se estará haciendo algo y va a tener consecuencias, van a ser positivas. Veo, veo aquí, una unión y una predestinación de alguien, ahí a su lado. Así que, tranquila las dudas, fuera las dudas, fuera. Aquí, señales, deseos, nos sale el toro, es normal, que tienen que salir todas las cartas porque yo leo toda la baraja. Bien, aquí nos está hablando, hablando, las señales, las señales. El zorro es una carta de astucia, también. Veo, la veo a usted tirando adelante bien, con autonomía, con inteligencia. Veo, veo, veo también ahí a una persona bastante independiente y una persona lista, que sabe lo que quiere. Así que, no tiene nada que ver ni es nada negativo. El buen cambio, vamos a ver, pues, de qué nos habla el buen cambio. Aquí, el buen cambio nos sale el niño. Nos sale el niño y el niño nos está hablando de esos comienzos con ilusión, empezar de nuevo, volver a retomar cosas, volver a nacer. Volver a nacer, por lo tanto, lo que te digo, que vamos en buen camino hacia eso que te digo, una nueva vida. El amigo, te sale el éxito. Aquí, esa persona, el éxito, no te voy a mirar, ni te voy a decir, pues, mira el éxito. El éxito, todo el mundo lo sabemos, va a tener el éxito, porque esta casilla me está hablando de él. Y además va a ser una cosa bonita, porque lo veo. Aquí, la autoridad. Aquí veo el compromiso. Aquí tengo que hablarte del compromiso. Compromiso, el anillo, boda, unión, juntos, pero comprometido. Da igual que sea con el cielo o con la tierra. Ahora veo ese compromiso entre ustedes. A su alrededor veo llegar la felicidad. Y vuelvo a repetir otra vez que me sale del parque, que va a estar muy cerquita, que está muy cerquita. Estamos llegando ya casi a conseguirlo. Aquí, lo difícil, el obstáculo, ha aparecido la doñita. Está trabajando, está quitando esos obstáculos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Los obstáculos van a desaparecer. No tengamos miedo. La decisión. Y nos sale el corazón. El corazón nos indica que las cosas van a ir bien con amor. Aquí, ¿qué más podemos decir de ese corazón tan bonito? Pues nos habla de ese amor, de ese sentimiento, de esas emociones, de esas emociones tan bonitas. El sentirte querida, el sentirte cuidada y el sentirte amada. Veo el romanticismo y algo hermoso y muy importante, verdadero. Verdadero. Aquí. Yo sé lo que es lo que aquí andas y dándole vueltitas. Yo sé que tú, tú le das muchas vueltas a la cabeza muchas veces ahí. Y esas cosas, a veces, lo que nos hacen es castigarnos a nosotros mismos. No me salen bien las cosas. Todo esto va mermando. Y, y, y. Son cosas que debemos de alejar. Pero yo siempre digo que hay que tirar a, delante, siempre es con la cabeza fuerte, yo con esto puedo y con más. Hay que ser positivo. Quiero a este y este va a ser mío. La decisión, sale de la esterlicia también. Las decisiones que tomes van a estar bien. Van en buen camino. No me hablan tampoco de enfermedades, sino todo lo contrario. Yo aquí no veo nada malo a tu alrededor. Más bien, por ahora, veo una vida normal y feliz. O sea, bien, bien. Yo me digo normal es a estar bien. Que para mí es el estado. Lo que roe, lo que merma. Bueno, los ratones. Yo sé muchas veces, muchas veces, que nos dejamos, nos dejamos llevar por habladurías, por lo de la gente. Incluso gente que se entromete dentro de nuestras vidas. Que pueden ser incluso hasta familiares. Pero, tranquila, que tampoco eso va a estar dentro de, como te digo, esta nueva vida que yo veo que aquí, según dicen las cartas, viene para usted. Lo que hay en tu corazón, ya sé lo que hay, hay amor, tienes ganas de las noticias, de esos cambios. Aquí me indican que, tranquila, que esas noticias se van a dar. Se van a dar. Se van a dar. Veo, aquí, aquí, veo como una relación que hay anterior, que no salieron las cosas muy bien, que fue, yo veo aquí como algo que hubo como, que fue imposible de llevar. De esto hay que olvidarnos. Las cosas pasadas no tienen nada que ver con lo que viene. Aquí, que hay que desvelar, que sale el sol. Mejor carta imposible. El sol nos indica el éxito en todo, porque el sol es, como yo digo, es el que alumbra, el que nos da la vida. Así que, aquí, aquí veo, veo eso. Veo que vas a estar bien, no te preocupes, incluso el sol de insaludes es perfecto. En amor lo mismo digo, y también, también en dinero. Aquí, este, digamos, esta etapa de tu vida está llegando al final de el camino. Aquí, aquí, yo te veo con esta persona, te veo como que tienes, vamos a ver, yo te lo voy a decir así, vamos a decirlo, que tienes como un poco de miedo también. Bien, yo no sé si, si es, si es, vamos a ver, por algo, por algo, como te decía antes, yo no sé, por algo de esto, o porque esta persona, al ser tan recelosa, cuidado, pues eso, como te he dicho antes, es una persona que le cuesta dar los pasos, le gusta dominar la situación. Pero bueno, yo siempre digo que las mujeres tienen, tienen ese poder también, que todas ustedes saben, como utilizarlos para llamar la atención a, a, a ese, a ese, a esa persona que tanto aman y no me digan que no. Bueno, a ver, lo que te digo, aquí sale, el final de toda esta situación acaba, o sea, empieza esa nueva vida. Aquí, él lo ve yo, también me habla el caballo de esa rapidez, esa rapidez que va a llegar, todo lo bueno, llega, todo lo, de repente, que pasa uno de estar, de haber pasado cierta etapa de la vida, en que no vemos las cosas que nos salen como queremos, y de repente, lleva esa suerte, esa suerte, que nos alumbra, y nos sale todo positivo. En el acierto, sale el perro, el guardián, el que te cuida, el que te quiere, el que está a tu lado, y no te abandona. No te abandona, fíjate, aquí, me habla del pasado, como te digo también, y tengo que decir que aquí, en lo del pasado, es eso que te digo, muchas veces, si tienes algo del pasado, intenta pasar página, pues si te hace daño pasar página, porque eso no es bueno. Aquí, lo estable, y lo que viene, viene ese viaje, ese viaje de alguien hacia ti. Aquí, me estabas hablando, era el que, él, se llama... Chico que te gusta, ah, vale, bien, pues bien, pues este chico, que te gusta, va a llegar, y viene de camino. Y por último, la fe, el destino, nos sale la casa, la casa, importantísimo, la felicidad, el hogar, usted con esta persona, la intimidad, también, muy importante, la seguridad, el no faltar nada, el no faltar dinero, nos habla de una relación bonita, muy, muy bonita, y segura, en la cual no va a faltar de nada. Así que, con esto, acabo los super chat especiales. Un beso.